Bienvenidos parceros a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien Y en este video vamos a dar una información que me parece que es bastante importante que todos conozcan Porque si te gusta el juego, si estás pendiente de las nuevas actualizaciones y nuevas cosas Debes saber los nuevos jugadores que van a llegar al evento de gira de liga Evento que estaba muy olvidado pero que ahora se van a actualizar Van a salir cartas nuevas con medias muy interesantes, cartas muy interesantes así que lo deben saber Espero que les sirva mucho el video de hoy, que les guste, ya saben que se pueden suscribir al canal que es gratis Y dejar sus likes que me apoyan bastante Vamos entonces a comenzar pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis Y hablar de dos cositas, la primera de ellas es que muchos me estaban preguntando El día de ayer que subí el video de las cuentas, que donde estaba Ferran Torres, que Ferran Torres donde estaba Que donde estaba en Don Belé Y para los que aún tengan la duda, estas dos cartas se encuentran en la tienda Van a la tienda, van a ofertas del evento, van a gran traspaso Y acá en este sobre que cuesta 7500 gemas Vemos que están esas cartas que ustedes no encuentran Por ejemplo en Don Belé, que me lo preguntaban por ahí Se encuentran este sobre que cuesta 7500 gemas Estas son sus estadísticas Y Ferran Torres que lo preguntaron también bastante Así que si no lo han visto aún, donde está Ferran Torres Pues ya lo saben, se encuentra en la tienda También por acá, Kulusevsky Y las demás cartas Y también antes de pasar a lo otro, quiero hacer otro paréntesis Y es hablar del reset de los precios de estas cartas de gran traspaso Cuando se reinician los precios de estas cartas de gran traspaso en el mercado Entonces como siempre deben saber si el reinicio diario en su país es en hora par o en hora impar ¿Qué es el reinicio diario? El reinicio diario es cuando se reinician las misiones diarias Cuando salen los eventos Acá por ejemplo podemos ver que en dos horas se va a reiniciar en mi país Entonces en mi país el reinicio diario es a las 2 de la tarde Es una hora par Así que estas cartas de gran traspaso se van a reiniciar en las horas impares Al contrario, por ejemplo en mi país es en hora par Así que las cartas de top transfer se van a reiniciar en hora impar Entre el minuto 43 y el minuto 44 de esas horas impares Y si tu país el reinicio diario es una hora impar Las cartas de gran traspaso se van a reiniciar sus precios En las horas pares Entre el minuto 43 y el minuto 44 de esa hora Así que cada dos horas estén pendientes de esto Entre el minuto 43 y el minuto 44 Para los que deseen comprar o vender alguna carta Y ahora si vamos a lo que vinimos a este video Vamos directamente al apartado de gira de liga Porque esto lo van a transformar Y van a comenzar a salir jugadores muy importantes Y deben saberlo porque hay que guardar esos puntos Todos esos puntos que se consiguen acá Que creo que muchos teníamos este evento olvidado No habíamos vuelto a jugar Pero hay que volverlo a jugar Porque en pocos días Si vamos por acá a recompensas Estos jugadores se van a reiniciar en 5 días Y van a comenzar a salir cartas muy interesantes Entonces vamos a hablar de los jugadores que van a salir acá Dentro de 5 días ¿Cuáles van a ser? Dentro de 5 días entonces Van a salir Dani Alves en media 90 Cuidado que va a salir acá Dani Alves en media 90 No sé si vaya a costar lo mismo Si vayan a costar 120 puntos O si cambian el costo de las cartas Pero acá va a salir Dani Alves en media 90 Ya está totalmente oficial Inclusive estas cartas Pueden ir a ver sus estadísticas En FIFA Renders FIFA Renders Lo pueden buscar en Google O pueden descargar la aplicación Ahí están absolutamente todas las cartas Del FIFA Y entonces acá va a salir Dani Alves en media 90 Acá va a salir El jugador Carlos Rodríguez Mexicano en media 87 Y acá va a salir El jugador Branimir Ergota No sé cómo se pronuncia su apellido En media 84 Voy a tratar de ponerles en pantalla Una imagen De las 3 cartas Que van a salir En 5 días En 5 días van a salir Esas 3 cartas En este evento Así que guarden sus puntos Porque son cartas muy valiosas Como la de Dani Alves Va a ser la primera Carta de evento De Dani Alves En este FIFA Y yo pensaría Que va a valer mucho la pena En 5 días van a salir Esas 3 cartas Y esos jugadores Se van a renovar Cada 15 días Así que en 5 días Salen esas que ya vimos Y dentro de 15 días Van a salir Otros nuevos ¿Cuáles van a ser? Pues después de que salga Dani Alves Y pasen 15 días Va a salir Fabio Cuagliarella En media 90 Va a salir Rashica En media 87 Y va a salir Rami En media 84 Para la semana O para la rotación Número 2 En la primera rotación Dani Alves Rodríguez Y el otro Y en la segunda rotación Cuagliarella Rashica O Rami Después de que pasen 15 días De esos que ya vimos Van a salir Otros más Y van a ser Hoffman En media 90 Smalling En media 87 Y Nicolás Ibañez En media 84 Esas tres cartas Van a salir En la tercera rotación Así que guarden Esos puntos Para la rotación Que a ustedes más les guste Y gasten esos puntos En la tercera semana Entonces Hoffman Smalling Y Ibañez Voy a tratar De que se vea De ponerle en pantalla Las imágenes De esos jugadores Luego de esas Que ya mencionamos En la rotación Creo que ya vamos Para la número 4 En la rotación Número 4 Va a salir una carta Súper chetada Y tienen que estar pendientes Porque se trata De Renato Sánchez Va a salir En media 90 Va a salir también El ecuatoriano Estupiñán Y va a salir El portero Forster Y que en esa Cuarta rotación Tenemos a las cartas Que estamos viendo En pantalla Renato Sánchez Estupiñán Y Forster Luego tenemos La quinta Rotación Que también Ya está confirmada Acá hay una carta Muy interesante Ya van a ver De quien estamos hablando Como primera opción En media 90 Vamos a tener A Taubín En media 87 Vamos a tener A nada más y nada menos Que Guamanguituca O Silas El famoso Guamanguituca El famoso Silas Que tuvimos la temporada pasada Que era uno de los mejores Jugadores De los mejores MD O de los mejores Extremos derechos Silas es buenísimo Es muy rápido Y vamos a tener A Roberto Soriano En media 84 Y por último En la última semana O en la Bueno En la rotación Número 6 Vamos a tener A Tarskowski Jugador inglés Defensa central Vamos a tener A Kevin Gameiro El francés Y vamos a tener A Idrisi El jugador De Marruecos Ahí les mostré Las 6 rotaciones Que ya están confirmadas Para salir En este apartado De acá Cada rotación Pues trae 3 jugadores Y ya se los mencioné En la primera Como destacado Daniel Alves En la segunda Como el más destacado Cuagliarella En la tercera Como el más destacado Hoffman En la cuarta Reynato Sánchez En la quinta Taubin Y en la sexta Tarskowski Así que creo Que lo debían saber Es algo muy importante Para que se pongan Las pilas Y empiecen a jugar Este evento Porque van a salir Cartas muy buenas Y pueden ganar Millones de monedas Si consiguen Bastantes puntos Y sacan Las cartas De media 90 O de 87 Eso sería todo Por el video de hoy Les quería comentar Esos 3 temas El de las cartas Que no sabían Donde estábamos El de los El de los Reset De precios Y el del evento De gira de liga Que se va a volver A explotar O a volver A retomar su actividad Porque ya lo teníamos Muy abandonado Y no sabíamos Que cartas Iban a continuar Así que guarden Sus puntos Jueguen el evento Dejen sus likes Suscríbanse al canal Muchas gracias a todos Yo me despido Y nos vemos En la próxima Chau Y nos vemos Gracias por ver el video.